Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy de maravilla, estoy excelente porque el día de hoy les voy a enseñar a hacer algo nuevo. Así que espero que se encuentren fenomenal para sacar toda esa creatividad que llevamos dentro. Como dice el título de este video, hoy les voy a enseñar a hacer tres tarjetas super geniales para regalar este próximo día del padre. Y que bueno, como todas mis ideas, no necesariamente son para el día del padre o para el día de la madre o para tal día, sino que ustedes las pueden modificar y las pueden regalar el día que ustedes quieran a la persona que ustedes quieran. Para los que no sepan o para los despistados como yo, el día del padre en México se celebra el tercer domingo del mes de junio. Así que ténganlo en mente y estén al pendiente para que no se les olvide. La verdad es que es muy sencillo de hacer, tanto que vas a tardar más viendo este video que haciendo las tarjetas. Así que comenzamos. Todos los materiales impresos utilizados los van a poder descargar directamente de los enlaces que les dejé en la descripción del video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Y bueno, esto es todo por el día de hoy Les dije que era súper sencillo hacerlas Acá entre nos me gustó más la tarjeta de fútbol La verdad me encantó Así que yo les pido que me dejen en los comentarios ¿Cuál tarjeta les gustó más? ¿Cuál es su favorita? Recuerden que todos los papeles decorativos, los dibujos, las etiquetas que usé En este video las van a encontrar en la descripción del video Para que las descarguen, las impriman y bueno, hagan sus propias tarjetas Compartan este video con todos sus amigos Y ya saben que pueden enviarme fotos de todo lo que hagan A mis redes sociales que se encuentran al final del video Me despido por ahora, yo soy Samuel Kun Y ya saben que subo videos cada sábado Así que nos vemos la próxima semana ¡Adiós! Ay, amiguita, es que yo no sé instalar estas cosas Son del diablo Ay, amigui, es bien fácil, mira Solo tienes que usar la regla de las tres veces Siguiente, siguiente, siguiente ¡Listo! Entonces apagamos las luces Y preguntamos Charlie, Charlie Are you there? Oye, ¿y si sabe hablar inglés? Ay, a lo mejor, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer la versión mexicana